Bienvenido a este video para tomar centro, yo soy Jania Raquel y hoy te voy a compartir como fortalecer tus musculos del centro para balancearte finamente con la preparación de rolling like a ball, entonces primero flota una pierna, luego la otra, balancearte sobre tu sacro y vamos a ir de esta posición hasta apoyar el tórax y de regreso, entonces inicia el movimiento de rodar desde tu pelvis yendo a más imprint, alejando tus espinas del fémur sutilmente y luego tocas tu tórax, tu P8 y luego aquí llevas más tu estenoma al pubis hasta incorporar, vamos a hacer de este 4 más, entonces redondate alejando tus espinas del fémur, o sea abriendo este ángulo y luego llevando más tus costillas hacia el pubis, como pueden ver aquí nos mantenemos redondos en todo momento y estamos evocando el movimiento de rodar como perro al pubis, ok y ahora nos vamos a mecer aquí nada más de esta pura alternancia de motores de movimiento, o sea más estenoma al pubis, más espinas lejos del fémur y así, entonces comenzamos con estenom y luego espinas, estenom, espinas, estenom, espinas y luego hacemos esto mismo a esta altura y espinas, estenom, espinas, estenom, si tienes un reborde de costura en tu pantalón como es en mi caso tienes que pasar como un tope de tela y es mucho más frotador y redondea hacia atrás y regresa y último redondea regresa y por último rodamos como pelota usando estos motores, tu motor de esternón a pubis va a ser lo que te va a ayudar a subir y tu motor de espinas alejadas del fémur va a ser lo que te va a ayudar a bajar, entonces pruébalo, hacia atrás y hacia adelante, incluso prueba distintas velocidades, más rápido o hacerlo más lento y despacio, más rápido y por último te vas a encontrar, inhalas y exhalas, desmontas, esto lo puedes probar también con piernas en paralelo incluso abrazándote las piernas así súper compacto depende de tu somatotipo, es decir de las proporciones entre las partes de tu cuerpo el que hacerlo así de compacto te sea simplemente posible, hay cuerpos para los que pues no hay manera tiene que ver también con el peso de tus caderas, si eres hombre o mujer, etc. y de cualquier manera entre más compacto hagas el movimiento necesitas tener más claro estos motores de movimiento para poderlo controlar de manera que tus pies siempre estén al aire y también que tu columna siempre esté sostenida en forma de curva por tu trabajo abdominal y espero que este ejercicio te haya gustado, te haya apoyado a clarificar como usar tus músculos abdominales para generar el movimiento de roda en el rolling like a board y me platiques en el espacio feliz para comentarios acá abajo diciéndome que te es más fácil hacer el movimiento para bajar o te es más fácil hacer el movimiento para subir por lo regular hay una de las dos fases del movimiento que se nos hace más fácil y me gustaría saberlo, también te invito a que explores esta dinámica de balanceo en el contexto de una clase completa de 50 minutos de pilates como la que puedes encontrar disponible para ti sin costo en la sección de recursos de centrodepoder.com recuerda cuidar de tu salud porque si tú estás bien podrás dar lo mejor de ti